Con ustedes Buenas noches Mi querido pueblo de Yopal Aquí tiene la patrona La misma de amor, Gorobeto Por ahí voy a estar regalando unos CDs Yo soy la mujer llanera Yo soy la mujer patrón La misma dueña del punto Esa que se acondiciona En los namos de un caballo Porque es lo que me apasiona La alopar por la sabana Atrás de una mamantona Yo vivo del pueblo al campo Porque yo soy solterona Los encargas en mi fundo Son gente buena persona Que se adaptan a las reglas De una mujer rescandona Porque soy organizada Dirán que yo soy canzona Soltera vivo tranquila Un macho no me ambiciona Yo pa' qué quiero enredarme Con un hijo en la pelona Que venga a cavar mis vacas Mis checos y mis lechonas Y denme a palarme palo Cuando unos tragos se toma Arriba las mujeres patronas Es que aquel que no le cuesta Todito lo descorona Y yo que sí me he comido Las verdes y las pintonas No voy a buscar un carajo Pa' que se beba y se coma Mi capital parrandeando Y me dejen la pelona Si yo no tengo marido No es que no sea querentón Las propuestas de hogares de vida Diario se me amontona Será porque tengo un punto Con unas cuantas cachonas Y una fama de bonita Que la gente lo pregona Hay mucha mujer por ahí Celosa con la patrona Porque su esposo me ve con mirada picarona Y yo no tengo la culpa de estar así de buenona Y si alguien quiera probarlo Que esta criolla sazona Y yo que culpa tengo mujeres Haciendo planes conmigo Loco es el que se ilusiona El hecho que sea tratable Cariñosa y recochona No quiere decir que ando buscando A quien me corona Lo que soy es divertida Bien alegre y juguetona Es ya que consigo un macho Me disculpa y me perdón Pero tiene que entender De que yo soy su patrona Que haga lo que yo le diga Sin decir que soy canzona Porque por la mala Soy más delica que una viola Que sea un criollo coleador Que supe en primera zona De aquellos que andan descalzos Y nunca se ensabañonan De los que suman un lazo En una bestia patrona Y no se les va la mata A una vaca cimarrona Que sea bien criollito El hijo de la pelona Que se parteña una vaca Brava, mañosa y patión A que sepa manza un caballo Y a una mula corcobiona Que le ponga paso y rienda Y le pula la balona Y pique un cuero por dentro Con la sangre relichón Y en las reglas del amor Que juegue y haga moñón Que me acaricie de noche De los pies a la corona Y no se deje pichar Coqueteando una pollona Porque pa' que me respete Le corto la relinchona Si cumple los requisitos Hay si esta criolla le dona Unas cuarenta novillas De buena clase llurona Tres caballos y lloreros Y el mando al fuso de las monas Y de ahí pa'lante Será el patrón de la patrona Pa' que vean lo que se siente Mujeres Póngale mucho cuidado Esta canción A más de una Yo sé que le ha pasado Al señor Andrés Y Lovis Muchísimas gracias Por la invitación Miquisita Hernández Sienta lo que yo sentí Pa' que vea lo que se siente Un día tenía que sentir Entender y ser consciente Que con la vara que mire De ser a medias de repente Cuando me miro sufrir Se paseaba muy sonriente Hoy que le toca su turno Soy yo la que se divierte Porque ahora siente la carga Que yo lleve diariamente Hoy quiero felicitarte Y a la vez agradecerte Por cambiarme mi destino Mi felicidad y mi suerte Pensó que me iba a hacer mal Con quitarme ese soquete Pero me hizo fue un favor Porque me cambió el ambiente Hoy salgo pa' donde quiero Sin que nadie me moleste Antes le pedía permiso Pero no era suficiente Se creía con papeleta Dueño mío y muy valiente Y mi boca Porque yo no soy vaca Ni un torete Pa' que vea lo que se siente Ahí se lo dejo Haga lo que quiera con él Feliz cumpleaños Para el gran llanerazo O Daniel Castañeda A la que se lo dejé Hoy sabe lo que se siente Cuando un macho pone cacho Y con cualquiera se mete Y habita todos los días Golpeado por el aguardiente Él vive de fiesta en fiesta Malgastándose el billete Ella esperándolo en casa Que borracho se presente Yo disfrutando mi vida Entre amigos y banquetes Por ahí tengo un peluchito Que es para mí solamente Me lo jura que me ama Y yo lo amo igualmente Me hace vivir otro mundo Cuando en sus brazos me mete Y el pasajo al aríporo Se lo zume a la corriente Lo que va a ser para uno No importa que se revuelque Y un clavo saca otro clavo He dicho para ser patente Ellos que vivan la vida A como mejor le encuentren Que yo disfruto la mía Viviéndome mi presente Y este para que se emparranden Muchísimas gracias Con esta canción me despido Hasta otra próxima oportunidad Estaré acompañándola a todos ustedes Muchísimas gracias A los organizadores De este magno evento Maravilloso Lleno de muchas personas Bellas Bellas Ay Si a usted le gusta el joropo Yo lo vengo a complacer ¿Qué le parece compadre? Si lo invito a recorrer Los llanos de Casanare Que un día me vieron crecer Se me ocurre que los tiempos Para malo, para bien Transforman en cosas nuevas Lo que deja la vejez Pero si ella no ha cambiado Debemos reconocer Que su identidad perdura Al igual que su altiveza A pesar que los foráneos Le han pretendido imponer Modales que desentonan Con su enorme sencille Ser llanero Ser silvestre Noble y valiente también Es una raza simbólica Que cumplió con el deber De darnos la libertad Como Luis de Santander Oliver Pais y Rondón Con el mayor interés Pero esta Colombia ingrata No ha sabido agradecer A una raza generosa Que les supo responder Y si quieren estando en deuda Pues no quieren entender Que el llano también es patria Lo deben reconocer Arriba mi música llanera Un saludo muy especial Para mi padre Paulino Reyes Nancy Morales Piedad Mi madre Que me están acompañando Muchísimas gracias mi hermano Toda mi familia Me acompaña esta noche Para Camilo Gómez Que anda por ahí también Festillanos.com Mi saludo cariñoso Carlitos Para la agrupación Que me acompaña Mi arpista del momento Paula Jiménez Para Andreita N4 Para mi amiga del bajo Y las maracas Muchísimas gracias Por acompañarme Y mi respeto Para todas las artistas Que vienen a continuación Me quedaré observándolas Las papaupas Yo lo vengo a complacer Si a usted le gusta el joropo Que le parece compadre Lo que ahora le propongo ¿Qué tal si nos embullimos Para refrescarnos un poco En aguas del río Cusiana Con su cauce majestuoso ¿O qué tal si por el meta Vamos hasta Lorinoco A conocer la frontera Y observarás con asombro Cuán hermosa, verde y rica Es la patria de nosotros De haber nacido en Colombia Hay que sentirse orgulloso Yo que soy más colombiana Que un café bien aromoso Y me declaro defensora De este suelo primoroso Desde el ardiente Guajira Vigilaré sin reposo Hasta el antiguo Amazonas Por ser el más caudaloso Y del boscoso pacífico A las tierras del joropo Nuestros llanos orientales Que llevan sobre sus hombros Percibiendo con orgullo La riqueza del petróleo ¿Qué le parece, compadre? Si ensillamos ese potro Ese saido pata flanca Relinchón coquetibrioso Ese caballo, compadre Se llama criollo joropo Muchísimas gracias Que se escuche Que se escuche el aplauso Para la patrona Vamos a despedirla Vamos a despedirla Vamos a despedirla Vamos a despedirla Vamos a despedirla